Tenemos en el estado al peor grupo humano que jamás haya gobernado este país. Llegaron al poder criticando todo lo anterior y aprovechando hasta la más mínima oportunidad para dar un golpe al gobierno de turno, fuera de izquierda o derecha, y estaban convencidos de que harían todo mejor. Criticaron al máximo la gestión de incendios de Piñera, pero finalmente tuvieron que recibir la ayuda de su equipo en la moneda porque la pésima gestión de este gobierno nos estaba costando cientos de miles de hectáreas quemadas. Quisieron sacar el máximo provecho político de la gestión de la pandemia, tratando de infelices a las autoridades del momento, a pesar de que jamás faltó una cama. Y míralos ahora sentados al lado de esas mismas autoridades porque simplemente no saben hacer la pega. Y eso le costó la vida a cuatro lactantes que no tuvieron una cama para ser atendidos de virus incisial. De hecho, como oposición presentaron 11 acusaciones constitucionales, además de querellas criminales contra Piñera, Mañalich, Daza, París y Zúñiga. ¿Y ahora nos piden benevolencia con sus autoridades? Ustedes que eran superiores moralmente y iban a terminar a toda costa con los pitutos y los sueldos millonarios, ahora ganan sueldos de 5, 6, 7 y hasta 8 millones de pesos. Y tienen trabajando en el Estado a sus hermanos, puñados, primos, hijos, parejas, amigos, camaradas y hasta ex-colegas. Fueron soberbios y creyeron que iban a cambiarlo todo, pero finalmente demostraron ser la peor clase política que jamás haya pisado la moneda.